Estoy seguro que has tenido singularidades de esfuerzo en al menos el 99% de tus modelos. Una singularidad de esfuerzo es una concentración artificial de esfuerzo, es numérica, caracterizada por un gradiente muy alto de esfuerzos en una región muy pequeña. Vas a observar un pic de esfuerzo que no mejora a medida que haces tu análisis de convergencia de mallado o disminuyes el tamaño de los elementos. En este video te presentaré un breve resumen de cómo detectarlas, que las genera y algunos datos adicionales en función de mi experiencia para poder solventarlas. ¿Dónde aparecen las singularidades? Si estás trabajando con un modelo 100% con elementos 1D, bien sea elementos barra o elementos viga, despreocúpate, no vas a tener singularidad. Esa es una ventaja que tienen los modelos 1D, pero sin embargo sí aparecen en modelos donde tienes elementos Shell 2D y elementos sólidos 3D, que es muy probable que sea en casi todos nuestros proyectos de simulación. ¿Cómo detectamos o identificamos una singularidad? Muy fácil, las singularidades siempre van a aparecer cuando ejecutas tu análisis de convergencia del mallado. Por lo que si quieres asegurarte que lo que estás viendo, observando, es una singularidad de esfuerzo, basta simplemente hacer un análisis de convergencia local en la zona donde aparece y si no logras alcanzar la convergencia del esfuerzo, significa que estás ante la presencia de una singularidad. Por el contrario, disminuir el tamaño de los elementos, en este caso es perjudicial, pues entonces dispara la singularidad y hace que su magnitud o el máximo no tenga límite. Otra forma, pero muy informal, de detectar una singularidad a simple vista es que vas a observar un gradiente muy grande en una zona muy pequeña. Esto significa que el resultado puede variar notablemente dentro del dominio de un elemento. Pero como te explico, la formalidad para detectar y afirmar que es una singularidad de esfuerzo es mediante un análisis de convergencia local de mallas. No debes confundir una singularidad de esfuerzo con un concentrador de esfuerzo. Los concentradores de esfuerzo son reales y característicos del diseño que afecta el flujo interno de esfuerzo y generando una concentración, como es el caso cuando tenemos orificios, muescas o cambios abruptos en la sección transversal de un componente. La diferencia está en que un concentrador de esfuerzo sí se ve acotado a medida que nosotros hacemos un proceso de refinamiento de mallas. Es decir, los concentradores de esfuerzo van a tener valores máximos y se van a estabilizar independientemente del mallado. Mientras que la singularidad simplemente se va a disparar y va a ir aumentando a medida que disminuye el tamaño de los elementos. ¿Qué va a propiciar o generar una singularidad? Nosotros propiciamos la aparición de singulares de esfuerzo gracias a nuestras decisiones, suposiciones en todo el proceso de abstracción, idealización y creación del modelo. Y ahora te justifico por qué. La primera causa de aparición de singularidad de esfuerzos es por una geometría extremadamente simplificada. Normalmente, nuestro afán de generar también geometrías más simples que faciliten nuestro mallado para minimizar la inversión de energía y ahorrar en recursos, eliminamos detalles necesarios que van a contribuir a una correcta distribución de esfuerzos en una zona. Esto se representa como muescas, radios de curvatura o inclusive cambios abruptos entre superficies. Sobre todo en la forma en cómo se intersectan dos superficies en tu geometría. Afectan notablemente y puede propiciar la aparición de singularidades de esfuerzos. ¿Cómo resolver este punto? Muy sencillo. En la geometría, no abuses con la simplificación. Incluye los detalles necesarios mínimos para que puedas considerar una distribución mucho más realista de esfuerzos. Incluye radios de entalla, por ejemplo, que estarían presentes de acuerdo a cómo sería el proceso de fabricación de tu componente. Esto en especial si la zona de interés tiene esta simplificación y obviamente tú tienes que eliminar la singularidad para poder representar o reportar esos resultados. Otra causa que genera singularidad de esfuerzos es nuestra forma o estrategia de aplicación de carga. Todo lo que tiene que ver con cargas puntuales o cargas, una fuerza aplicada en un nodo, no en un grupo de nodos, en un nodo, o a través de una línea, son candidatos para que aparezcan singularidades de esfuerzos en dicha zona. Si lo analizamos, por ejemplo, ¿qué área tiene un punto? ¿Qué área tiene una línea? Normalmente es cero. Y por la definición, el concepto de esfuerzos, esfuerzo dividido por el área. Si el área tiende a cero o a un valor muy pequeño, entonces el esfuerzo tiende a infinito, se dispara, aumenta sin límite. ¿Cómo solventamos este escenario? Bueno, muy simple. Aplica condiciones de fuerza mucho más realistas. Evita aplicar cargas puntuales en modelos con elementos sólidos o elementos 3D. Por muy puntual que sea la carga en el sistema físico real, en realidad siempre va a estar aplicada en un área, por muy pequeña que sea. Aplica las cargas en áreas. Sin embargo, no necesariamente que aplicamos la fuerza en área, solvente el caso de singularidad. Podemos estar también trasladando la situación y generando otro tipo de singularidad. En especial, en los bordes o en la frontera, donde se delimita el área donde se aplica la carga. Y aquí ya aplicaría el principio de Saimená. El principio de Saimená ya lo he discutido en un video, te dejo en el enlace en la descripción. Otra causante de singularidad de esfuerzo es la forma como aplican las condiciones de bordo. Está prohibido restringir grados de libertad en vértices o lo que es equivalente a un nodo. Cuando colocas un soporte en un nodo, va a aparecer automáticamente una reacción. Una reacción, una fuerza. Un nodo, área cero. Esfuerzo, infinito. Pero la real justificación es que realmente este tipo de condiciones no tiene sentido físico. Nada está soportado en puntos, en las esquinitas, tomados en su esquina. ¿Cómo solventas esta situación? Fácil. Aplicas tus condiciones de borde en áreas, en superficies. Distribúyelas de forma mucho más realista. Genera las áreas necesarias, las entidades geométricas necesarias para aplicar tus condiciones de borde. Sin embargo, aplicar una restricción de grados de libertad en una superficie no necesariamente evita que pueda aparecer singularidades de esfuerzo. Esto es porque en este caso estamos asumiendo que la rigidez de la zona, del empotramiento donde estemos colocando nuestra condición, la rigidez es muy alta y nos puede traer problemas justo en la zona de la periferia del área donde aplicas tu restricción cinemática. Entonces, aplicar una condición de borde restringiendo desplazamientos o rotaciones, también una condición muy abrupta, por cómo puede afectar localmente la rigidez de la zona donde se encuentra en la condición de borde. ¿Cómo solventamos esta situación? Bueno, aplica condiciones de borde flexibles, o como se denominan también soportes elásticos. Si bien los soportes elásticos tenemos, por supuesto, agregamos otra variable que sería la rigidez del soporte, ningún soporte real físicamente hablando es 100% rígido, son flexibles. Por lo que nos interesa es que restringa localmente en buena proporción el desplazamiento de los nodos donde se aplican las condiciones de borde, pero que no afecten localmente la distribución de esfuerzos en dicha zona, ya que ningún soporte es infinitamente rígido. Otro causante de singularidad de esfuerzo es la aplicación de los contactos. En las zonas de contacto, por lo general, va a ser muy normal que aparezcan singularidades de esfuerzo, sobre todo en los bordes, justo al final donde termina la superficie, donde termina la línea que hace contacto, porque siempre vamos a tener nodos en esos bordes libres. El producto de la restricción cinemática o de la rigidez del propio contacto, se pueden generar singularidades justo en las fronteras, en los extremos donde están aplicados el contacto en las superficies o líneas. Pero esto es porque siempre terminan en bordes rectos. ¿Cómo solventas este caso? Una opción puede ser suavizar la geometría en las zonas de contacto. Otra opción, un poco más compleja, es generar submodelos. Cuando generas un submodelo, puedes incluir mayor cantidad de detalles. De esta manera, podrías sustituir el contacto por componentes, por ejemplo, hacer el modelado explícito, dibujar los cordones de soldadura, por ejemplo, para uniones soldadas, y esto te va a permitir localmente generar un modelo mucho más realista de la zona y reportar los resultados de dicho submodelo. Para el caso del submodelado, he publicado un video con los 5 pasos necesarios para generar un submodelo. Lo que te he comentado han sido recomendaciones, pero muchas veces va a ser imposible o a ser prohibitivo a nivel de costo computacional y de tiempo, poder eliminar al 100% las singularidades de esfuerzo. Por lo que hay otro tipo de técnicas un poco más informales. Por ejemplo, algunos autores indican que las singularidades también nosotros podemos simplemente ignorar. Sí, asimismo, vamos a ignorar las singularidades. No las vamos a reportar en nuestros resultados. A nivel de herramienta, lo que tienes que hacer es simplemente solicitar resultados en una zona alejada de la singularidad. Pero esto solo es posible si, por supuesto, tu zona de interés no es la zona donde está la singularidad. En algunas situaciones, podemos acotar o ponerle techo a la singularidad de esfuerzos incluyendo modelos no lineales de materiales. Es decir, incluyendo la porción no lineal inelástica de un material en tu modelo. Esto en algunos casos puede solventar la distribución de esfuerzos localmente donde está la singularidad, ya que si llegase a aparecer deformación plástica, esto obliga a los elementos a hacer una redistribución estructural de los esfuerzos. Por lo que agregar un modelo no lineal de material no va a eliminar la singularidad si tú no has también tomado acción con respecto a tu modelo. Si aplicas una fuerza puntual en un componente con elementos 3D, independientemente si así tengas el modelo no lineal definido, vas a tener una singularidad. Por supuesto, la principal desventaja de este enfoque es que estás haciendo tu problema no lineal. Estás agregando una variable de complejidad, pero en muchas ocasiones simplemente va a ser un mal necesario y vas a tener que hacerlo. Como principal reflexión, no hay una estrategia única para abordar singularidades de esfuerzos. Lo que te puede funcionar para un problema puede no funcionarte para otro, por lo que tu juicio y tu análisis juega un rol muy importante cuando tienes singularidad de esfuerzos en tu modelo. Regálame un like si no sabías o no tenías idea de las singularidades de esfuerzos. Y si ya sabías que existían las singularidades, déjame un comentario y coméntame qué estrategia utilizas normalmente para abordar.